¡Suscríbete al canal! 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 El león El lion hecho un león La serpiente atrás Un demonio Es hasta gozo ¿Cómo que está feo? Crystal Maiden Como siempre Le meten el perrito De gratis Eso es con la arcana Así viene siempre Hay sets que siempre tienen esto Hay como 3 sets de estos Hay como 3 sets de personas Que es lo mismo Pero al menos me gusta Que le meten un poquito más De magia como tal Pirámide Bro Ya A ver ¿A qué es esto referencia? ¿Qué me van a decir? Ya escúchame ¿A qué es esto referencia? Ya escúchame ¿Qué me vas a decir? La pirámide de los egiptos Mano La pirámide de Keops Chuma la pinga ¿Cómo se llama? Keops Kefren Y Miserino Bro A esto es referencia A Silent Hill Silent Hill es para huevones Silent Hill es para huevones Mano Para esto ha sido referencia Es más Hacen referencia A la escena puta Con el Mira bro Literalmente agarraron Mano Construyeron un robot de serio Y rompieron la pirámide Bro Todo solo por una película Bro ¿Qué es ese genio? Mano Lo hicieron todo cierto Mano Pyramid Head ¿Qué se llama? Clarísima la referencia ¿Qué idea que no? Que me joda Está gozo Está gozo Se llama Ancient Apparition Unchained Entropy ¿Cómo se llama el otro? Caprin Quimera Ah, es un Quimera Vale, vale, vale Ah, bueno, es un Quimera Por eso tiene la cola de serpiente ¿No? Vale, vale Unchained Entropy Entropy Enca ¡Huevón! ¡Qué gozo, huevón! ¡Ya! ¿A qué es una referencia esto, bro? ¿A qué es una... ¿A qué es una referencia esto, bro? Díganmelo de una vez Díganmelo, díganmelo Porque me voy a volver loco, bro Me voy a volver loco ahora ¿El jefe final del 3? No, mano Es... ¿Qué me están hablando? Dios mío Mano Es una referencia a esto, weón ¿Dónde está? O sea, te voy a explotar ahorita Mano ¡Mano! Y esto fue replicado Acá ¡Gosrón! 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 ¡Y mi consuelo prometido ¡Suscrón! ¡Ah! ¡Qué gozo, huevón! Y encima, mira el ulti, mano El ulti se transforma Se unen los dos cuerpos, huevón ¡Qué gozo, huevón! Hay que bañarte a la fuerza De estar cochino apestando a caca Pero me da igual Voy a estar disfrutando de esto, mano Esta bonita referencia Esto sí me ha gustado, ¿eh? Está un gozo esa boda Encima tienen la armadura, mano Es... Clarísima la armadura ¡No, Flap! Es que no sé qué ¡No, Flap! Eso no es una referencia Porque eso está basado en un cuadro Eh... Es algo parecido a esto Pero no es esto Es un cuadro parecido a esto Pero no es ese Ese no es el original O fácil, sí Esto lo hicieron en el 17 Pero hay un cuadro más anterior a esto Los perros jugando a póker Es un cuadro referido a esto Y esto, pues, lo han hecho De alguna manera Lo han representado igual De alguna u otra manera Como, puto, alguien por atrás Te agarre más Ya, 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 ya Algo así, ajá, ya, ya Creo que es este, creo que es este Ya, 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 sí, sí Sí, 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 sí Pero hay otro que está como que... Es como que creo que es una derraya Pero algo así, creo que es Bondi... ¡Hala, mierda! ¿Qué es esto, weón? ¿Coloso de cristal? ¡Mano! ¡Mano! ¿A qué es una referencia esto? ¿A qué? Esa es una clarísima referencia, weón Esa es una clarísima referencia, bro O sea, ni siquiera tengo que explicarlo, bro Ni siquiera tengo que... ¡Vano! Es una referencia a Dark Souls 3 Obviamente, bro Obviamente Es lo mismo, bro Es lo mismo Idéntico Las mismas texturas Todo está igual, weón Es lo mismo, bro Lo mismo Ahí estamos ¿Se puede probar en game, weón? La cabeza del Prime Oye, cachudo como tu tío, weón Chega, son cachazos Puto, no tiene ni cara, weón Tiene un cristal Así que... Sí me gusta el diseño de la cabeza O sea, el diseño de la cabeza Sí me da más atención Que sea un... Una cosa aquí Punteaguda Con todo el cristal arriba Quizás como que el cristal No fitea mucho al héroe O sea, no sé El tema del cristal A mí me parece raro Pero sí... Está entretenido Es original A menos es original Hay que darle el punto De que es original, bro No podemos decir que no sé ¿Quién es esta línea? Bueno, ¿ustedes ven esta línea? Es mi pantalla, weón ¿Qué coño es esto, weón? A mí me voy a explicar ¿Qué es esta línea, weón? Ya Eh... Rubik ¿Qué es esto? A la mierda, weón Ya, gente ¿A qué es esto? No, no sé No sé No sé ¿Qué es esto? Pues se ve gozo, weón Oh, se ve gozo, ¿no? Las manos, weón, checo Doctor Strange A ver, 10 El de Avengers Doctor Strange ¿El Doctor Strange Tiene manos saliendo de agujeros, bro? Bueno, sí, ¿no? Un Pokémon ¿Cómo se llama el Pokémon? Opa de Pokémon Pero que no entiendo Ah, ya, ya Ya sé por dónde vas Chequea Opa Ya, ya, ya Opa Ah, sí, con dos Exodia Bro, pero Exodia no tiene manos así Exodia saca manos de la tierra, bro ¿Cuál es el único capítulo En el anime de Yu-Gi-Oh! Donde La puta madre está de gamer De mierda Neferen muchos héroes en este parche Flander es el último héroe Ah, está gozo igual ¿Pero esto qué es? Esto es el Esto es el brazo, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, es el Es el hombro A ver si lo combino Chequea, mira Así se ve combinado con el arcano Se ve gozo, ¿no? Espera, es que mucho efecto, mano ¿Qué es esto, bro? ¿Por qué? Mano, en mis tiempos ¿Qué es esto, bro? Mira todos estos efectos Que tiene el héroe, mano Estoy volando Manos Así era el ruby, mano ¿A qué fue con internet? ¿What the fuck? Murió ¿Parche? O bueno Ah, pero es parche para arreglar bugs, creo Ah, sí, me cagaste Exodia, weón Cuando Yu-Gi-Oh! era chévere, ¿no? ¿Alguien día? Bueno, así se veía el ruby dota 1 Pero bueno, hoy en día tiene mucho efecto No sé qué, no No hay nada más, ¿no? Esto, si no me equivoco, gente Este lo pueden Lo pueden comprar con descuento, creo Sí, mira, pueden comprar Lo de comprar 13 con descuento Que te descuentan 30 solcitos, ¿vale? Así que puedes comprarte todos los sets Que acabo de ver Con las referencias hermosas que tienen Sobre todo la de Londay La de Londay es la que más me gusta Y la del Bro, la del Lion La del Lion con el símbolo de Berserk, bro Es de puta madre, bro Pero el problema de la del Lion Es que no sé si tendría esa mano Por encima de la mano verde Porque la mano verde no la tiene nadie, ¿verdad? Pero esta mano verde es imposible de obtener, man Más fácil tener una carrera de medicina ahora En la UPC Teorque Gracias.